Buenos días, estamos ahorita por iniciar un evento donde el profesor Anuljo, nuestro dirigente estatal, viene a entregar órdenes de adscripción, es decir, es la orden que ya asegura la plaza, la clave de los maestros. Unos son nuevos maestros que ingresan al sistema educativo, otros porque se les vuelve a prorrogar su nombramiento en vista de que son maestros que estaban de alguna manera, no tenían su documentación completa o estaban estudiando todavía en los últimos grados de las normales y otros pues son ascensos que han recibido a compañeros que estaban en lugares directivos y que no tenían su plaza como tal. Entonces, gracias a la intervención del secretario general, pues se ha logrado tener esa seguridad y otros porque tienen un movimiento de otro lugar a Nuevo Laredo o de otra zona escolar o a una nueva zona escolar, pues a la solicitud que ellos hicieron. ¿De qué cantidad hablamos maestro? Pues hablamos de alrededor de 120 órdenes de inscripción, nombramiento de ese tipo. ¿Qué de cuándo se realiza esto maestro? Pues constantemente se está realizando, constantemente porque siempre hay algún movimiento y desde que él está en la Secretaría General, pues se han estado haciendo constantemente estos cambios. Macías Martínez, de ahí Fabián. Velázquez García Lorena. Hernández Pérez Pablo. Muñiz Salinas Alma Guadalupe. Martínez Garza María Narcedalia. Aguilar Andazola Guillermina. Aplausos. Gracias.